Yo iba a subir y los quiero destruir, pero vean lo que pasa chicos No existen los engranes Son fantasmas, solamente están de decoración en la colmena Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Mesalian Video Channel Para otro nuevo video de Superhero Adventure con la euforia y emoción de la nueva colmena Porque seguimos con todos estos videos para ti Y suscríbete al canal de Mesalian Video Channel Chicos, si eres nuevo en el canal viendo por primera vez No te pierdas nuestros videos que están increíbles Están padrísimos, están chulísimos Y aquí estoy, en el hot, saltando en el hot Cosas que no sabías y secretos de Superhero Adventure chicos Sí chicos, de la nueva colmena Cosas que no sabías, pues aquí les vas a tener también los secretos Algunos secretitos que por ahí hemos descubierto chicos Que les va a encantar Y suscríbete también al canal de Iancito Plus chicos El canal de mi hijo Aquiles que juega FNF Te dejo en la descripción del video los datos del canal para que vayas Y comenzamos con este nuevo video de Cosas que no sabías y La cabeza de Capitalus Chicos, en la nueva colmena Miren chicos Aquí abajo ¿Qué creen que hay chicos? ¿Qué creen que hay? Si no lo has visto, lo vas a saber ahorita Pero creo que tú eres muy listo ¿Ya la habías visto? Sí, aquí abajo del elevador Que viene hacia la colmena Miren lo que vas a encontrar abajo Ahí está Capitalus La cabeza de Capitalus Está de Capitalus O sea, Capitalus está de Capitalus Si me entendiste, decapitado No puede ser Pobrecito Capitalus ¿Qué haces allá abajo? ¿Por qué estás allá abajo, amiga mía? ¿Qué te hicieron? Dime para que yo pueda vengar tu muerte Ay chicos, estoy exagerando Ha de ser un easter egg, chicos Y también te tengo Aparte El atajo maravilloso Si no lo sabías Aquí Te lo digo Miren chicos Cuando estás con el gusano Caterpillar No es necesario que lo destruyas Tú puedes subirte por aquí Para que entres de nuevo a la colmena Con un gran salto bomba ¿Qué vas a ver? Mira Aquí te vas directito Y entras a la colmena Sin perder tiempo Con el gusano Caterpillar Y aquí te metes Si no lo sabías Pues ya lo supiste En el canal de Mesalia En videochannel Y ya suscríbete Si eres nuevo Porque Estás aprendiendo cosas Y te estás divirtiendo En el canal Pues suscríbete ¿Qué esperas? Mira Ya estoy adentro de la colmena Sin destruir Al bosca Caterpillar Ay chicos Aquí está la miel purpura Ay De tanta fabricación Los engranes Fantasicas Miren chicos Ustedes han visto Esos engranes Que están aquí Dentro de la colmena Que hacen girar Todas las partes De la fábrica Para que todo eso Funcione correctamente Y yo dije A ver ¿Y se pueden destruir? ¿Se puede hacer algo Para que la colmena Deje de fabricar Más miel purpura? Pues Lo voy a averiguar Y Y miren chicos Se los quiero mostrar Lo que está pasando Ahí están los engranes Yo iba a subir Y Los quiero destruir Pero vean lo que pasa Chicos No existen Los engranes Son fantasmas Solamente están De decoración En la colmena No puedo subirme A ellos No puedo destruirlos Chicos ¿Por qué? Y rompiendo Los letreros También de seguro Te diste cuenta Que se pueden romper Los letreros ¿No te diste cuenta? Pues te lo voy a mostrar Miren chicos Algunos de ustedes Ya me lo han comentado En los comentarios ¿Qué dicen? Me salían Fíjate Con la roca Puedes destruir Los letreros Y miren Lo voy a hacer Vamos para allá chicos Y gracias a los que Me dijeron esto Porque también Lo vi en otro lado Y también yo Solito lo descubrí O sea De tres lugares Pude darme cuenta Que los letreros Se pueden romper Mira Aquí Mira Giras Y Tómala Y tú No Otra vez Tómala Chango Banana Chicos Lo puedo destruir Ahora voy para acá Voy para allá Voy para aquí No me voy a caer chicos Y voy a destruir El otro letrero Miren Ahí va Chicos Qué divertido Destruir cosas ¿Verdad? No lo hagan en su casa Aquí nada más Porque estamos Estamos en el video Haciendo cosas Travesuras Que se pueden hacer Pero no lo hagan En su casa Y sí chicos La puerta De la colmena Cerrada Vean chicos Cuando terminan El juego ¿Fueron curiosos Ustedes por ir De nuevo a la colmena? ¿No? Pues sí mira Está cerrada La colmena Una vez que Terminas el juego No puedes entrar Qué misterio Guardará Airquad Chicos Qué cosa Habrá De secreto Que no quieren No quieren No quieren Que descubramos Chicos Porque cierra la colmena Una vez que ya Está terminado El juego No lo sé Chicos No lo sé La verdad Colgándome De los créditos Ah Miren chicos Esto está padrísimo Y después Va a haber Otro video Más padre Pero miren chicos Si esto no lo sabías Esta Mira Cosas que no sabías Yo aquí me dejo caer Y mira Me cuelgo Y miren lo que pasa chicos Allá arriba Allá arriba Y Me caigo Pero espérense Espérense Porque En otro lugar No me caigo Sino que Me regreso De arriba Hacia abajo O sea Miren Ahí me caigo Observen esto Observen No me Ay Ay Esa es la que sigue Chicos Le puse mucho suspenso Esa es la que sigue Ahí chicos Ahí Ahí miren No me caí Y estoy apareciendo Desde abajo Chicos Que cosa tan curiosa No lo sabías Pues ya lo sabes Ya lo sabes En los créditos Puedes jugar Miren Ahí me caí Ya vieron chicos No puede ser Pero tengo otro video De créditos Que está más increíble En los bugs Me regresa el elevador Me regresa el elevador Vean nada más esto chicos Aquí estoy Y miren lo que pasa Miren Si yo me quiero bajar Ahí al pastito Toma chango Tu banana ¿A dónde vas? Otra vez chicos Miren No me deja regresar Chicas Ay ¿Por qué? Es como un trampolín Fantasma ¿Sí? ¿Cómo? No sé chicos Pero No me deja irme Yo ya me quiero ir Ay Otra vez Miren chicos Si no lo sabías Ya lo sabes No puede ser No puedo irme No me quiero Yo me quiero ir No quiero pelear Contra mi hermano Mi hermano es buena onda Si chicos ¿Su hermano de Virgen Es buena onda? No chicos Y bueno Es todo por hoy En las cosas que no sabías Y secretos De su primera aventura De la nueva colmena Suscríbete al canal De me sale en video Channel Y nos vemos En un próximo video Que será Los bugs Increíbles De la colmena Los bugs Que supuestamente No va a haber Dice Dijo El Que no va a haber Pero si hay bugs Chicos Y los va a reparar En la 10.1 Mientras Antes de que los repares Se los voy a presentar Chicos Suscríbanse Y hasta la próxima Te mando un fuerte abrazo Suscríbete Y ya Ya Adiós